Nosotros vamos a regalar canto hoy porque así se recuerda a los grandes hombres, a los hombres extraordinarios. Ya vamos a estar listos para darle la bienvenida a José Alejandro Delgado, a Maranta, a Alia Alejandro, a nuestros amigos Sandino, a nuestros compañeros que sin duda alguna han estado al frente de esta revolución a través del canto. Pero vamos a recordarlo así, cantando. Curiosa camina la historia queriendo saber más de ella, en medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Y va creciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los pobres. La historia busca el verso emotivo que nace del amor. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Y va creciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los pobres. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los pobres. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los pobres. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Están los pobres haciendo el amor infinito para que nuestro comandante lo perciba como parte de ese compromiso nuestro. Ahora es cuanto hay que darlo. Ahora hay un ejército elevado en todos los planos. Muchos cantores también lo están esperando en ese camino a otro paisaje. Y nosotros, el ejército bolivariano, ahora es cuando tenemos que enfilar para construir la humanidad, para que sea humana la humanidad. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los pobres. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar. Allá Salimarse duro está canzando a la esterquita ¡Viva Chávez! Aquí está la música, aquí está el lenguaje que siempre nos comunicó el trabajo por la cultura, sin duda alguna esos encuentros culturales por la integración de los pueblos no podemos olvidarlos, Jessica Sobre todo la revolución cultural es importante ese término porque nuestros cantores, los jóvenes, los más viejos siempre estuvieron de un lado pero eso lo pueden decir mejor ustedes que nadie Sí, bueno, Chávez es nuestro inmortal ya Así es Con qué fuerza que nos habla, ¿no? Con qué fuerza ha hablado la historia y con qué fuerza ha marcado un hito ha marcado un antes y un después y eso nosotros por supuesto sentimos una triste alegría la tristeza porque parte físicamente nuestro comandante pero la alegría de toda la tarea que nos dejó y de verlo siempre sonriendo y esa sonrisa, ese carisma esa fuerza nos va a acompañar a nosotros por siempre lo que queremos hacer lograr el sueño de un ser humano sensible y consciente de verdad hay muchísimas tareas que hacer y esto apenas comienza ¿Qué cosa dejó por hacer? Amaranta, de mi casa tampoco se ha ido y no tiene permiso para irse eso siempre ha estado en nuestros corazones eso es un poema de Chuchito Sanoja que nos hizo vibrar a todos y yo quisiera que mantuviésemos en claro que nuestro comandante murió en combate que esto no es una muerte para nosotros pensar que es el destino y esa claridad nos alerta a nosotros para mantenernos también en combate la alegría que sentimos es por el orgullo de haber conocido a un hombre como lo nombró Solimar un hombre en todo sentido con un nivel de compromiso con una gallardía con la capacidad de traernos al vuelo gigante miles de mujeres patriotas y hombres patriotas que dieron la vida por nuestro país por nuestra patria y que a diferencia de las luchas del mundo trascendieron de sus fronteras para liberar no para ocupar las tierras no para colonizar entonces que maravilla que seamos nosotros testigos directos de un hombre para el milenio de un hombre que trasciende como los grandes hombres avatares diría yo para condicionar el espíritu porque si bien es cierto que vivimos una batalla bolivariana aquí está Ismael Querales aquí está cerquita Vidal Colmenares escultores que nos han entregado desde la tradición la identidad bolivariana una cosa es morir en combate para liberar los pueblos pero muchas veces nos sentimos liberados y no sabemos que es eso y vivimos en una esclavitud eterna soportando y tolerando una imposición de valores y de ideas de la cultura de la muerte creyendo que nosotros vamos felices hacia allá pero resulta que la liberación de la que de la que se armó la idea bolivariana en nuestro comandante Chávez es una liberación espiritual y ahora es cuando comienza esa liberación camarada así es Ali bueno que hermoso poder estar hoy unidos como siempre lo hemos estado en estos 14 años sobre todo a través de la cultura y hablar también de ese presidente que rompió los esquemas y el protocolo de un presidente de esa investidura que nosotros recordamos de niño donde el silencio y los trajes eran como la principal atracción eso lo comentábamos nosotros hace pocos minutos y es es muy difícil recordar a Chávez y no reírse de de todo ese digamos esa jocosidad y esa forma tan especial de decir las cosas Sí, bueno eso que que tú dices que el Chávez que conocemos nosotros cuando salió a la cárcel a recorrer el país por ella por el año 94 cuando cuando a la vieja nuestra a la del vientre sonoro le dio un abrazo es el mismo Chávez que batalló hasta el último momento eso es una lección de vida pues Chávez se parece a todos nosotros Chávez es el color de la piel Chávez es un lenguaje sencillo un lenguaje que no es rebuscado un lenguaje que no es producido en los grandes aparatos propagandísticos del mundo por eso es que él ha calado en los huesos pues en el tuétano y en la esencia de todos venezolanos y ahí está la canción pues la canción de Chávez pues porque Chávez nos dio toda la posibilidad cierta de ejercer nuestra canción en paz pues nosotros no ejercimos una canción de resistencia nosotros ejercimos una canción de ternura de vida y de futuro y la seguiremos ejerciendo porque aquí hay un pueblo que ya tiene vida propia pues ya Chávez fue el sembrador abrió el surco pero ya esa plantica está creciendo y como lo dijo alguna vez Ali Primera pues la savia para ser fruto tiene que entrar por la raíz pues y esa es una raíz profunda arraigada en lo que es nuestra identidad como país-nación y fue una identidad que Chávez le quitó la hierba mala la hierba del capitalismo la hierba del individualismo y nos la regaló para siempre para tener patria para nosotros y para las futuras generaciones sobre todo en el tema cultural el capitalismo ha sido un veneno mortal bueno yo creo que para todo en todos los ámbitos pero en el tema cultural sobre todo porque ha matado ha asesinado nuestra cultura y hemos visto un renacer definitivamente luego de ese renacer luego de la siembra de esa semilla ¿qué viene para los cantores? pues ¿qué retos vienen para que esa semilla crezca? Sandino Sí hay una bueno siempre se ha mantenido dentro del sector cultural en la parte artística tradicional incluso una resistencia no murió mucha de ella sí murió se adormeció se desvió pero no siempre resistió y ha resistido esa resistencia al visibilizarla coge más fuerza y eso es lo que ha venido haciendo en el tiempo cogiendo más fuerza más fuerza incluso en la discusión del que hacer artístico comprometido incluso de los aportes de los aportes que aportamos más allá de tarimas de espacios de proyección de exposición que hacemos nosotros en la gran discusión de establecer un modelo cultural de la vida el modelo cultural que nosotros todavía no está palpado a plenitud el socialismo no está palpable a plenitud la revolución no se ha establecido a plenitud en todo el país y entonces bueno nuestro trabajo es seguir profundizando seguir convocando impulsando a ese gran encuentro a ese gran encuentro para en colectivo en unidad bueno plantear ese modelo a establecer definitivamente no alternativo ese modelo de la cultura de la vida a establecer a sincerarlo una cultura educadora hermosa que no solamente nos hace sentirnos conectados con las raíces venezolanas sino que nos hace entender nuestros ritmos nos hace entender nuestra pintura la fuerza que tiene Venezuela y la riqueza que tenemos como venezolanos no solamente que nos presentó la cultura venezolana sino que nos hizo tomarnos de las manos con Latinoamérica entender una chacarera y pero también entender un buen joropo oriental sentir el merengue caraqueño o sea es impresionante como nos abrió los caminos eso de la cultura como nos llevó a esa educación constante que ahora todos tenemos y que llevamos de generación en generación ¿cierto Maranta? sí bueno y hay un comentario que hemos hecho varias veces de contraste Marínez gracias siempre por estar pendientes de los cultores de los cantores de los creadores esto ha sido un apoyo fundamental y nuestro comandante cuando habla de las ideas cuando comenta que él fue al estudio que él se reunió con compañeros militares con compañeros que profundizaban en ideología para leer sobre el marxismo sobre Lenin antes que eso cuando fue un muchacho se aprendió todos los joropos de José Romero Bello de Ángel Custodio Loyola del Carrado de Palmarito él amó profundamente su semilla más radical eso es ser radical y que ocurrió en ese entonces esos cantores eran los que estaban luchando contra la reforma agraria esos eran los cantores que tenían un discurso político profundo y por supuesto eran incómodos para la maquinaria mediática que se instauró agresivamente sobre nuestra hermosa cultura Chávez se aprendió todos esos joropos él entendió lo que pasaba y no se dejó corromper por esa lastimera por esa carroña del pensamiento que invade a todos los pueblos del mundo porque eso es una estrategia y luego para cerrar con la mayor fortaleza entonces escuchó nada más y nada menos que Ali primera entonces nosotros debemos ser unos estudiosos de eso como materia obligatoria pero que parta de nuestro corazón esa es la idea de la nueva educación una educación en donde nosotros construimos nuestras ideas y nuestros intereses y no está impuesta por un sistema ahora hablando del canto en sí porque el canto nos va diciendo Jessica tenemos que trasladarnos inmediato allí a la señal de Tele Sur vamos a verla gracias